Estamos buscando un ganador de 100.000 pesos, un bingo de la tercera ronda de sorteo 8.95. En la agencia 7003 salió el premio, 100.000 pesos. El número de cartón es el 35.827 y no aparece hasta el día de hoy. El lunes prescribe el premio, tiene tiempo hasta el lunes inclusive para presentarse y reclamar el premio. Así que bueno, estamos esperando a ver si aparece y hasta el día de hoy no ha aparecido. Así que decirle a la gente que controle su cartón, hoy justamente como contabas apareció un ganador de la 7004 que por casualidad hoy se le ocurrió controlar el cartón y tenía un premio, una línea, y vino hoy a hacer el trámite. Pero bueno, el bingo de la tercera ronda hasta el día de hoy no aparece. Bien, así que bueno, ha pasado, ¿no José? De que no controlan y bueno, cuando lo terminaron de controlar ya se les terminó el tiempo. Claro, desde el día del sorteo son 15 días para presentarse y como te contaba fuera de cámara, años atrás ha pasado gente que ha aparecido dos días después que se venció el plazo y se han perdido automóviles cero kilómetros por ese tema. Así que bueno, pedíble que lo controlen y a ver si algún ciudadano de Esquel es el afortunado de los 7.000 pesos. Recordar que es de las 7003 la agencia del premio y el número de cartón 35.897. Bien, José, bueno, esto, la gente juega, compra el cartón y no los controla y tiene una fecha de un plazo. Exactamente, todos los juegos tienen 15 días, desde el día del sorteo, el Televingo, el Telequino, Quiniseis, Loto, Quiniela, son 15 días para reclamar el premio. Ahora justo agarró los feriados, sí que se extendió un poco, pero bueno, el primero de marzo es el plazo. ¿Hasta qué hora del primero de marzo tiene tiempo? Hasta las 14 horas acá en la delegación, o si no se puede presentar en alguna de las agencias de Quiniela, hasta las 20 horas, el mismo lunes. Se jugó el 14 de febrero, sorteo número 895 del Televingo Chibutenses, Bingo tercera ronda de la agencia 7003 de Manuel Fernández, cartón 35.827. Son 100.000 pesos que al día de hoy vienen bien, así que bueno, lo estamos esperando a ver si se presenta para poder realizar el trámite. Por ahí le recordamos, por ahí lo revisan hoy y mañana se presentan en la delegación, que por el aniversario de Esquel la delegación de lotería va a estar cerrada. Vamos a estar el viernes de 8 a 14 horas, por las dudas si se presentan, y el lunes igual de 8 a 14 horas.